Soy Esther Molina, cofundadora de Wildcom y Female Startup Leader. Soy Muriel Bourgeois, fundadora y CEO de Mi Cuento. Soy Silvia Rivela, directora de Cohesionist y Female Startup Leader. Nos vinimos a las Islas Canarias principalmente para demostrar que se puede trabajar en remoto y que se puede trabajar bien. Las Islas Canarias es un hub tecnológico en sí mismo, llevan posicionándose los últimos años, además como destino preferencial para nómadas digitales, para este perfil de remote worker. Y bueno, además ahora se está generando un ecosistema buenísimo de personas trabajadoras en remoto que vienen y que además comparten, o sea, generan comunidad. Soy Laura Lofano, CEO de Charging, el primer battery sharing gratuito del mundo. Soy Luz Reyo, CEO de Change Dyslexia y profesora en AI University. Soy Andrea Barber, CEO y cofundadora de Rated Power. Soy Claudia Larriba, CEO de Nanny5. Para todo empresario el tema fiscal es fundamental, aquí se dan las mejores condiciones de Europa. Somos 45 personas y después del COVID sí hemos dado la opción de tener a varias personas full remote. Esa flexibilidad me permite combinarlo con la investigación y con otras cosas que me fascinan, como la divulgación científica. Lo que necesitamos es entender que se puede trabajar en el remoto. Al final, oye, si necesitas ver a esa persona, coges un vuelo y haces un workshop o haces un team building de 4 o 5 días y ya está. Sí, se puede trabajar desde cualquier sitio, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en un destino como las Islas Canarias, que no solo tiene buena conectividad, sino que además te ofrece una serie de pluses a nivel anímico, a nivel de bienestar? La calidad de vida, o sea, es fundamental para los empleados también. Oye, pues es más barato vivir en Canarias que vivir en Madrid, por ponerte un ejemplo, teniendo el mismo salario. Al final lo que quiero ver es el resultado, ¿no? Me da igual si trabajas 3 o 4 horas o trabajas desde Canarias o trabajas desde la oficina física, ¿no?